Pues vamos a seguir muy pendientes de ese futuro plus de petanca. ¿Y creían que Saturnino nos lo había enseñado todo? Pues no. Vamos a ver su segundo garaje, mucho más sorprendente que el primero. Y su patio, porque tiene coches antiguos, valiosos, pero sobre todo históricos. ¿No es así, Amparo? Están viendo un Cadillac americano de 1941. Un Cadillac con historia, porque este coche, aquí donde lo ven, fue de Chauchescu. Chauchescu se lo regaló a Santiago Carrillo. De hecho, estos impactos que ven aquí son las balas del atentado que sufrió el líder del PC en 1982. Este otro coche es un Packard. En este garaje también nos encontramos varios Rolls. También encontramos motos que van a ver a continuación, motos de guerra, motos bélicas. Y también son de Saturnino. Bueno, Saturnino ha recorrido el mundo para tener esta colección. Estas motos son impresionantes. Bueno, estos no estaban así cuando ya las compramos nosotros. Las ha restaurado todas usted, pero me dice que una más adelante... Estas estaban en otras condiciones. Lo que pasa es que a base de echarles horas y domingos y sábados ahí, pues han quedado conforme están. Esta que tenemos aquí más adelante, Saturnino, vengase conmigo. Me dice que todavía la utiliza y que de hecho la saca a la carretera y se va alicante a la playa con ella. Sí, claro. ¿Esta qué moto es? Esta es que yo, al ser ya un carroza... Mentira. Sí. ¿Carroza, carrocería que tenemos aquí? Vente conmigo, Saturnino. Al ser un carroza, pues necesito un motor de tres patas. La BMW esta no está mal, ¿eh? Y esta, pues se tiene bien y con ella anda muy bien y me voy a Alicante, me doy mis vueltecitas por aquí, por... A Villarruledo, a Munera. Hemos visto lo que son las motos, pero este, por ejemplo, hemos visto... También tenemos aquí un Rolls. ¿Aquel camión qué es? Aquel es un... Chrysler. Un Chrysler. Este es el Roll, aquel es el Chrysler, pero es que si nos vamos a tu patio ya es cuando verdaderamente nos llevamos la sorpresa. Porque quién se iba a imaginar que en un patio de una empresa conocidísima de perchas de barras nos íbamos a encontrar esta locomotora. Bueno, esta locomotora es alemana y la encontramos en Polonia, allí en una finca, en una vía muerta. Paramos, preguntamos, averiguamos y la compramos. Baja Bernardino. Uy Bernardino, Saturnino, perdóname. La locomotora, pero también tienes aquí un avión. Sí, esto es una Cessna americana, una 401 con dos motores de 800 caballos. Y estoy restaurándola. Me dice que cuando la cogiste todavía volaba, lo que pasa es que estaba pendiente de revisión. Estoy restaurándola estéticamente, no para volar. Para volar no. Y aquello es una locomotora polaca, diésel, que la compramos también porque donde estaba esta de vapor, tenían esa y me dijo el hombre, o te llevas las dos o no te vendo la de vapor. Y me la tuve que traer. Y entre lo que hemos visto y lo de ahora, de todo, 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 todo lo que me has enseñado, ¿con qué te quedas, Saturnino? Con todo. Con todo, pero uno. Te tengo que pedir que escojas uno, para decir adiós. ¿Con cuál? Uf, hija mía, qué mal me lo pones. No me quieras tan mal. Hombre, mi tuingo que tengo yo no es lo mismo, a ver... No me quieras tan mal. Uno, escoja uno. Bueno, pues me quedaría... Con el chauchescu. Con el chauchescu, claro.